Un hombre sentado en un porche tiene la mirada cansada y el rostro abatido. Se trata de Años de Polvo, el emblemático cartel del pintor y artista gráfico de origen lituano Ben Shon, una de las grandes figuras del realismo social de Estados Unidos, quien precisamente retrató como pocos la lucha por los derechos sociales durante la primera parte del siglo XX. Dada su relevancia, el Museo Reina Sofía dedica a la exposición de la no conformidad, la primera retrospectiva en España del artista y la primera antológica en Europa desde 1963. La jefa del área de exposiciones, Teresa Velázquez, comenta su complejidad. La obra está muy dispersa, es una exposición difícil de organizar por la cantidad de colaboradores y prestadores que implica. Hemos estado tres años negociando muchos de los préstamos que están aquí, no es una exposición que pueda viajar, la obra es muy frágil. Inmigrante de clase trabajadora de una familia judía, la primera sala del recorrido se abre paso con el modernismo de Cizán o Picasso, que Shon trataba de emular para virar en poco tiempo al realismo. Es la época de la Gran Depresión en Estados Unidos y su creciente compromiso político provocó temples sobre lienzo como la pasión de Sacco y Bansetti. Poco después, Shon se dedicó a retratar con una leica de 35 milímetros no solo la vida cotidiana de Nueva York, sino la realidad de los años 30 en zonas rurales enfocadas en los apareceros, granjeros o mineros del sur y medio oeste, azotadas por la crisis y la sequía, y en las que se refleja su defensa del New Deal planteado por el presidente Roosevelt. Fotografías que, junto también a fotos de periódicos, utilizaría como fuente de obras en sus pinturas dominicales y en muchas obras más en su trayectoria posterior de forma recurrente. En las siguientes salas, el espectador podrá observar trabajos relacionados con sus famosos murales, donde destaca el significado de la seguridad social o sus carteles de 1940 sobre la dignificación del trabajo. La comisaria de la exposición, Laura Katman, explica la pertinencia de su obra en la actualidad. Ben Shon fue un promotor de los derechos de los trabajadores, de los inmigrantes, de los más desfavorecidos. Él luchó contra la injusticia. Sean no se alejó de su presente y con la llegada de la Segunda Guerra Mundial condenó la Alemania de Hitler con obras del estilo de This is Nazi Brutality y se enfrentó a los horrores de la guerra con el simbolismo que plasma en Carnaval. Ante la llegada de la Guerra Fría, su arte denunció la corriente propuesta por el senador McCarthy y su persecución de comunistas, liberales y progresistas. Además, el visitante verá su respuesta a la amenaza nuclear en retratos de los famosos físicos Albert Einstein y Robert Oppenheimer, a los que pinta atormentados por su papel en la creación de las bombas atómicas. La exposición despide las cerca de 200 obras de Sean procedentes de 50 museos, galerías y colecciones privadas, con dibujos contra el colonialismo y en favor de los derechos civiles, y que incluye retratos de grandes iconos de la no violencia como Gandhi y Martin Luther King. En las secciones finales toma presencia el diálogo creativo del autor sobre cuestiones de espiritualidad e identidad, para acabar con una última reflexión, el papel del artista en la sociedad.